El Señor, voy a la bendición de mi caray, no sé que eso soy mi obra, yo no moriré a la guerra Si se acumula en el cielo, síguese, si se acumula en la tierra, yo siempre seré Como yo quiera ser, no me interesa la vida, no tengo nada que ver Si se acumula en el cielo, no es la razón de ser, entonces, vamos a ver Vamos a ver, si la suelta a ti, te da cuenta que es la manera Si la suelta a ti, te da cuenta que es la manera, yo no me llamo Maranga, yo no me llamo Maranga Si la suelta a ti, te da cuenta que es la manera, yo siempre seré la manera entera De joder, te da cuenta que es la manera, yo no me llamo Maranga, yo no me llamo Maranga ¿En esta manera, yo siempre seré la manera, yo siempre seré la manera, yo siempre seré la manera No me voy a hacer la vida No me voy a hacer la vaina No me vienes a vivir de la tierra Por eso me voy